Bueno, teniendo en cuenta el pico en el cual se encuentran los países de las Américas, entre eso hace parte nuestro país Colombia y el departamento Arauca dentro del territorio. A la fecha de la semana 21, periodo 6, se han presentado 781 casos de dengue confirmados, distribuidos en los municipios del departamento, entre esos tenemos en Arauca capital 119 casos, en Arauquita 67, en Crao Norte 8 casos, en Portul 171 casos, en el municipio de Puerto Rondón 4, en el municipio de Saravena 161 y en el municipio de Tame 251. Teniendo en cuenta estos casos, nos damos cuenta que el municipio que más casos de dengue ha presentado es el municipio de Tame. Con las administraciones municipales hemos estado trabajando mancomunadamente, muy de la mano, en acciones de promoción y prevención de los casos de dengue. Esas acciones en qué se han enmancado. En educación, casa a casa, en el lavado de los reservorios, que son los tanques, en los cuales se va a replicar el zancudo, en la recolección de inservibles, que sabemos que estamos en una temporada invernal y el mosquito se florifera, se replica en aguas limpias. Entonces, se han hecho recolecciones de inservibles. También en los municipios como es Arauquita, Saravena, Tame, Portul, Arauca, se han hecho jornadas de fumigación para el control del zancudo, que más adelante el doctor Andrés Cuervo, que es la autoridad de vectores, nos van a comentar. Esto es lo que se ha venido trabajando durante el año y durante todos los 365 días del año anterior, porque el dengue no es nuevo en el momento. El dengue siempre ha existido en nosotros, en las comunidades. Como les decía, en el país de las Américas, en el país de las Américas llevamos más de 9 millones de casos de dengue en este periodo epidemiológico de la semana 21, periodo 6. En Colombia van alrededor de 58 mil casos, con 70 casos de mortalidad confirmadas por dengue. En el departamento de Arauca, pues como lo indicaba anteriormente, va a 781 casos y hay un caso que es probable, está en estudio y hasta que no salgan los estudios y exámenes de laboratorio confirmatorios, pues no podemos decir que fue un deceso por dengue. ¿Pudo haber muerto por otra patología con dengue? ¿O puede ser que también el deceso haya sido causado por el dengue? Doctor, ¿de estos 781 casos se ha presentado algún tipo o con síntomas de borrágico? Hay, el 59% de los casos han sido sin síntomas de alarma, el 40% han sido con síntomas de alarma y el 1% que equivalen a 8 casos que han sido con manifestaciones graves, ya dengue graves, entre eso pues está el chico que falleció en Sarave. Doctor, ¿qué reporte tienen ustedes de los hospitales? Porque primeramente ahí donde se hace, o llegan estos pacientes, sobre la atención, si hay la capacidad de cada uno de los municipios para brindar la atención a los pacientes. Sí, hemos estado pues en contacto con el gerente de la ESE, con los directores de los otras dos ESEs, y con los directores de los hospitales, de la red hospitalaria de la ESE Morenico de Hijo, que hace parte en cinco municipios de los siete del departamento. Hay momentos, pues sabemos que la recomendación de que cualquier persona que presente fiebre con alguna de estas otras sintomatologías que habló la doctora Manuela deben acudir a urgencia o a consulta externa, dependiendo del caso. Muchas veces el servicio de urgencia pues está colapsado, sabemos que pues con esas recomendaciones ya la población pues acude y en el TRIAS, sabemos que en la urgencia se atiende de acuerdo a un TRIAS, que sea TRIAS 1, TRIAS 2, TRIAS 3 y TRIAS 4. De acuerdo a TRIAS, pues algunos tienen que esperar un poco y es donde de pronto causan incomodidad, porque sabemos que cuando uno llega a un servicio de urgencia lo primero que quiere es que sea atendido inmediatamente. Pero pues entendemos a los profesionales del área de la salud que atienden en este servicio, pues que ellos también deben priorizar la atención, quién es el más urgente para atender y muchas veces hay casos que llegan ahí que son atendidos, lo pueden atender en el área de consulta externa. En el momento pues llegan momentos que están en picos y se colapsa el servicio, pero pues se le ha dado resolutividad. Sabemos que todos los hospitales pues van a, con los casos con manifestaciones más graves, van a llegar al Hospital del Sarare o al Hospital San Vicente, que es donde tienen servicios de especialistas y de ahí pues en caso tal del CAS se remite a nivel nacional. Mire, ¿qué se está haciendo con el tema relacionado a la articulación entre las alcaldías, la Secretaría de Salud y el tema de las instituciones educativas? Porque estamos hablando de algo epidemiológico, algo que es relacionado con un tema que se sale de las manos, del control y que depende de todos. ¿Cómo se está articulando? En alcaldías y la Unidad Administrativa Especial de Salud, más los rectores de los colegios se están articulando con los planes que ellos tienen también para control de vectores, porque toda institución educativa debe tener un plan anual que es de control de vectores. Es también recolección de inserviles en las mismas instituciones de salud, educación a los mismos estudiantes. Sabemos que es donde convergen más cantidad de personal joven a la cual pues uno les da la información para que las replican en sus casas. Con ellos se está trabajando de esa forma. Se han hecho control biológico, o sea, desde los zancudos, con fungicidas, pues que el doctor Ciel Borita le cedo la palabra, que es la autoridad en ello. Y pues estamos siendo muy respetuosos, trabajando de la mano con las alcaldías municipales y la Secretaría de Educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!